SÍNTESIS DEPORTIVA Y SENTÍ LA PASIÓN POR EL DEPORTE Mario, muy buenas tardes, Cristian Ibarra los saluda y coméntenos el próximo mes estarán aquí en la ciudad de San Lorenzo en la institución Club Defensores de Villa Feliza para observar jugadores de aquí de nuestra región, ¿no? Sí, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sí, la verdad que, bueno, una de las cosas que estamos haciendo mucho que hoy hincapié en la búsqueda de talentos el área selección que está coordinada por Roberto Marioni organizó conjuntamente con gente de allá, con Tito Uliassi con gente del Club Río Negro de Rosario y de Colón de San Lorenzo organizaron una prueba y, bueno, ahí estaremos a las órdenes irá de acá del área selección Iraco Cocho Álvarez y estaremos ahí la semana que viene, si Dios quiere. Muy bien. Coméntenos, ¿qué clase de jugadores trata de incorporar a las divisiones inferiores de Colón de Santa Fe en este caso, Mario? Mira, vamos a estar viendo, por lo que estuvimos hablando jugadores de categoría 91 a 96 y, bueno, obviamente, como toda búsqueda de jugadores uno donde hace hincapié en los jugadores talentosos y, bueno, ir observando tenemos una apertura ahora en este tiempo para incorporar jugadores y, bueno, y eso es lo que queremos hacer hincapié si Dios quiere, en esa prueba que iremos allá por la zona de ustedes. Mario, coméntenos, el año pasado estuvieron en el mes de noviembre una gran cantidad de jugadores de aquí en nuestra región que se presentaron en el Sindicato Argentino de Televisión donde ustedes observaron jugadores donde hubo una gran cantidad de aquí en nuestra región que tuvieron la posibilidad en este caso estará Cococho Álvarez y me imagino que también una gran cantidad de jugadores estarán yendo a la capital de nuestra provincia para ver y medirse con los jugadores que ya tienen en divisiones inferiores. Sí, la verdad que, bueno, el año pasado tuvimos una prueba y trajimos gente primero habían estado ahí en San Lorenzo y después hicieron un primer filtro ahí en la zona de hoteles después los trajeron acá donde probaron con un grupo de jugadores nuestros y ahí vamos haciendo la última, la verificación final sería. Y sí, nos encontramos con un buen poderío de jugadores todos sabemos que la zona donde están ustedes es una zona fuerte donde tienen, bueno, con esto de Colón con la comisión directiva que le ha hecho mucho hincapié con Mohamed de la participación de las divisiones inferiores estamos tratando de hacer una apertura para la zona aquella y, bueno, el año pasado tuvieron chicos acá realmente hay algunos que le estamos haciendo seguimiento otros vinieron y, bueno, la idea es seguir expandiéndonos a nivel provincia y a nivel interior del país. Mario, para los oyentes en este caso los padres, los chicos los chicos que van a ir a aprobarse el próximo 3 de agosto en la cancha del Club Defensores de Villa Feliz aquí en nuestra ciudad de San Lorenzo ¿qué recomendaciones le puede llegar a hacer usted? No, bueno, nosotros lo que mayormente pedimos que por ahí en las pruebas es más complejo nosotros pedimos que los chicos vayan a jugar a divertirse no vayan con la presión que está generando lamentablemente el fútbol fundamentalmente a nivel juvenil entonces las pruebas los chicos nos pueden mostrar realmente su poderío porque el nerviosismo, la autopresión el nerviosismo por parte de los padres nosotros fundamentalmente lo que pedimos y lo que habla Cococho cuando sale a las pruebas con Roberto Mariones que los chicos traten de divertirse de disfrutar y de jugar después las determinaciones, el tiempo y un montón de situaciones que van acompañando a la formación del chico se irá viendo para su proyección pero tratamos de sacarle presión en el tema de las pruebas y obviamente cuando se insertan acá en el club ya ahí realmente la exigencia es mayor pero en las pruebas que los chicos traten de disfrutar que cada uno juegue en el puesto que realmente se sienta a gusto no porque el club dice estoy buscando un volante derecho que vayan y se prueben de volante derecho por la urgencia o porque alguien le pueda decir no, los delanteros son más importantes que los defensores entonces que cada uno cuando se anote o cuando vayan a una prueba que jueguen en la posición que realmente se sienten cómodos eso para nosotros es fundamental porque después nosotros de ahí vamos viendo donde nosotros los vamos a insertar en los planteles pero si no vemos su talento natural producto de su impronta me parece que ahí está la complejidad en el fútbol amateur en el fútbol juvenil por supuesto Mario, ¿por qué cree que por ejemplo aquí en nuestra ciudad de San Lorenzo le cito varios apellidos que son reconocidos a nivel mundial Javier Gandolfi Javier Mascherano Adrián el Polaco Bastia Leandro Grimi bueno, para citar algunos nombres no tuvieron la posibilidad de jugar en la provincia de Santa Fe en divisiones inferiores y en equipos de la provincia de Buenos Aires ¿eso se revió también en la gente de Colón de Santa Fe? Sí, nosotros es un tema que tenemos pendiente fundamentalmente también acá en la ciudad acá en la ciudad de Santa Fe salieron muchos jugadores directamente a clubes de Buenos Aires y bueno, eso es uno de los puntos que nosotros también estamos tratando con respecto a la ciudad y al interior me parece que pasa por una cuestión de credibilidad donde los buscadores hacen hincapié en los clubes de Buenos Aires porque por ahí ven que los jugadores en Buenos Aires tienen mayor proyección entonces el hecho de que la comisión directiva del club Colón con Germán Lerche a la cabeza también sumado al turco Moanés donde está haciendo hincapié en el trabajo nuestro en divisiones inferiores va dando credibilidad va dando motivación esfuerzo entonces la gente tal es así que en otra época jugadores al club muy poco se venían a probar hoy tenemos que hacer un cronograma de prueba porque realmente en un día no podemos probar los jugadores que realmente se anotan o los que nosotros estamos buscando me parece que pasa por ahí el tema por eso en ese momento los jugadores emigraban directamente para Buenos Aires ¡Suscríbete al canal!